Los llamados teteos se han convertido en una práctica habitual en la mayoría de los barrios del Gran Santo Domingo, según sus residentes, en detrimento de aquella población que procura descansar en horas de la noche y la madrugada. Las Palmas de Herrera no escapan a esa realidad, cuyos moradores sostienen que no pueden dormir por el ruido excesivo que se genera en la zona. Yo no puedo dormir, yo llego tarde de trabajar y la música es igualita y eso es hasta las 7 y las 8 de la mañana, el teteo. Eso es incontrolable, esa bulla llega, mira donde yo estoy y ellos están allá abajo y hasta aquí llega esa bulla y eso es amanecido todo el tiempo. Cada fin de semana la calle Proyecto de la Referida Demarcación de Santo Domingo Oeste evidencia el desorden que genera el llamado teteo sin que las autoridades policiales hayan podido frenarlo. La gente pone carro, música alta, hasta a las horas de la noche, entonces uno ya con la edad que uno tiene, mayor, uno casi no puede dormir. Es molestoso para la gente que tiene que levantarse temprano, la gente que trabaja, los que estudian y para los que viven cerca, porque hay gente que se han tenido que mudar. Situación similar se registra en Capotillo, cuyos residentes externan sus quejas por la cantidad de jóvenes que se concentran para escandalizar la zona. En este sector está terrible porque las personas no pueden descansar en paz. Hay personas enfermas y con la bulla no nos dejan dormir. Y mi hijo ahí en esta calle no se puede dormir tampoco, mi hijo. No, yo sufro de la presión y toda la gente no piensa en lo demás. Algunos habitantes de esta demarcación advierten que la situación seguirá provocando tragedias mayores. Tanto los residentes de Las Palmas de Herrera como de Capotillo aspiran a que las autoridades competentes regulen con mayor efectividad los llamados teteos. Vladimir Núñez, Noticias S.I.N.